No me causa pena lo que ya he perdido, sino lo que pienso que pueda perder. Un amor que tuve, se trocó en olvido, y hoy en ese olvido, todo mi querer. El rosal de amores se quedó florido de espinas, oh dulces espinas el flor. Conservaré siempre su primer olvido, como he conservado su primer amor. El rosal de amores se quedó florido de espinas, oh dulces espinas el flor. Conservaré siempre su primer olvido, como he conservado su primer amor. Y será mi vida por siempre florida, de rosas y espinas que no causan mal. Bendita tristeza, que hoy guarda mi vida, a la encantadora vida del rosal. Y será mi vida por siempre florida, de rosas y espinas que no causan mal. Bendita tristeza, que hoy guarda mi vida, a la encantadora vida del rosal. Bendita tristeza, que hoy guarda mi vida.